Lo máximo, Chechito, segundo aniversario ¡Elvántame TV! ¡Luna muchachita dondeastrá! ¡Luna muchachita dondeastrá! Dijo tu caricia, con besos y amor ¡Luna muchachita dondeastrá! ¡Luna muchachita dondeastrá! ¡Luna muchachita dondeastrá! ¡Luna muchachita dondeastrá! Cuando me dices Dijos deauftragen Me quedé de tu sonrisa, cuando me dices que me merezco Me quedé de tu sonrisa, ahora que te estoy perdido Ese cariño que era yo ¡Muchachita, mamá! ¡Muchachita! ¡Muchachita, mamá! yo, yo, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Mucho caricia, tu brazo sin tu amor. Para todas las chicas de club de Fax, Chuchita, no, lejones, nada de la mano, nada de la mano. Ricos. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en el centro nos ponemos Yo sé que aquí hay muchas chicas Que quieren abrazar a Chechito Que quieren besar a Chechito ¿Quieren violar a Chechito también o no? También Todavía, por favor Es un bebé todavía, un niño todavía Chechito, por favor Y dice así Todo va cantando conmigo, por favor, dice así ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ah, ah! Mi amor, que linda es ti Tenerte sin sentir Y amarte con Fenecí Mis sueños son salado de herida Son salado de herida Y tus puñes de mirar Mis sueños son salado de herida Son salado de herida Una eternidad Te quiero tanto Ay amor Te quiero tanto Ay amor Máles son las chicas enamoradas La mano arriba Son de lindas Y la chica Las cinco visionarias Los ríos ¿Qué es esa? Segundo aniversario de Chichito Bastido de los cómplices de la chumbia Miren ese público Mira, hola, hola, hola Aquí, 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 aquí Querido Querido Con Fenecí Tres, uno, para Chichito Pien! ¡Oh! Miren! ¡Oh! Miren! ¡Gracias! Miren!